Contame. Primero, primero, sacamos las cosas que están en el camino y después ponemos las... después traemos las cosas, después traemos los comines a mi cuarto, armamos la pista, traemos los autos, y vos hablás con tus amigas, mientras que yo juego y vos hablás cerca de mí. Bueno, buena idea. Entonces vamos a hacer eso. ¿Quién pone los caminos? ¿Quién los trae? ¿Quién los pone? ¿Cómo hacemos esa organización? ¿Quién pone los caminos? ¿Quién los saca? Eh, mami pone los caminos, yo los traigo, los pones, y después armamos la pista, después nos vamos a dormir. Ah, falta algo. Nos cepillamos los dientes, otro diente, otro diente, otro diente, abriendo con el peluche. ¿Y qué? No, y falta, ¿qué tenemos que poner en las muelas? ¿Dónde están las caries? Pantalla. ¿Tin? Tinturita. Tinturita, tintura, ponemos. Ponemos la tinturita, después me como la galletita. ¿Después es el brillante? No. 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 Primero, después de amor, Nelly. Primero, vamos el camino juntas. Después, después nos vamos a dormir. Abrazo al peluche. Me pongo tinturita. Me lavo los dientes sin tinturita y después con tinturita. Y después nos vamos a dormir. Abrazo al peluche. Dejo la galletita en mi cama. Y cuando terminemos, me la como toda. Así. Buena idea. Vamos a ver todo. Vamos. Vamos.